Hola Hola Digo, Konichiwa Ay no, tú de nuevo Esto ¿Pasa algo malo? No, disculpa Tú venías a grabar una canción, ¿verdad? Quiero grabar una canción de rock ¿Estás seguro? Yo te tenía guardado algo como más kawaii Algo más así como tú Medio raro, medio tierno Kawaii No, 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 no Yo no soy así A mí me gusta el rock Ya, bueno, entonces ahí te va algo más rock Tres, dos, uno Ahora que no estás aquí Solo quedará borrarte a mí No, no pude evitar el dolor Pongámosle pausa al amor La luna me mira, está confundida Pregunta